¡Bienvenidos a Villa Alegría! Hoy vamos a hablar de... ¡Estoy perdido! Perdida, perdida, perdida Hoy tenemos invitados muy especiales Tengo que contar algo en tus manos Tienes una pieza de colección Creo que los dos sufrimos como cosas de pequeños con los juguetes Porque para los niños los caballos estaban tiesos Y ya ahora sabemos que no hay juguetes para niños y para niñas Pero cuando estaba chiquito Pues obviamente los pasillos estaban de qué Niños, niñas, ¿no? Yo amo los caballos Amaba los caballos cuando estaba chiquito Pero vivía sufriendo porque los caballos para niños Solo venían pegados con vaqueros Ah, sí, o sea, no venían solos Y yo quería que, güey, el caballo real Y en tus manos tienes el único caballo real que pude conseguir Ya está tieso del pelo Quiero que le vean la rasta de pelo que tiene, por favor Oye, pero muy mal Sí El animal Es un corcel Es un corcel de raza Vean su bella cara Vean nada más Pura sangre No, no, no Precioso, de verdad No, y aparte los ojitos le han durado pintados toda la vida O sea Así que este va a ser mi nuevo gato si me ven acariciándolo durante el capítulo Pero tengo O sea, esto me trae recuerdos Porque tengo estos juguetitos que ya están súper jodidos De cuando estaba chiquito Pero Pues Cuando estaba chiquito No sé si son las cosas que me decían mis papás O es verdad Ya ves que a veces los papás dicen eso Pero es como que no hay dinero para eso ¿No? Entonces No tenía obviamente todos los juguetes que quería Era como Santa O sea, tenía como La bendición de que Llegaba Santa Y en mi cumple Pero No sé Tenía primitos que sí Todo el tiempo tenían juguetes O sí O amiguitos que todo el tiempo tenían juguetes Pero la neta nosotros no Pero tenía unos tíos Eh Saludos Que se iban de que a todas las Ventas de garage en Estados Unidos No manches Entonces Agarraban una bolsa así negra de la basura Pero de esas que ni siquiera sabes que te están vendiendo Sí, exacto Entonces Me acuerdo que llegaban y de que nos daban la bolsa negra Y era ahí No sabíamos que iba a salir de la bolsa negra Pero era como ¡Wow! Entonces Toda esta colección del Rey León Mi pregunta es Es de una venta de garage Porque Scar Se le notan las costillitas Y aparte tiene los brazos de color diferente Está Está desnutrido Está desnutrido claramente Está desnutrido Y ya no se sostiene bien Pero sí recuerdo que tenía toda la colección Entonces yo era muy feliz Cuando No sé Cada ciertos meses o una vez al año Venían mis tíos Y nos traían la bolsa de todo lo que habían comprado Como la paca La paca A mi abuelita Sus primas le mandaban la paca Y no güey Qué joyas encontrábamos en esa paca Sí Nos traían la La paca de juguetes La paca de juguetes Y pues Como acá no había O sea Algunos de estos han de ser de la cajita Felicia Sí Pero pues yo no sabía yo Que sí Increíble Porque aparte Acá tenemos a Peptar Ese sí Lo compré yo Ese sí lo Lo busqué yo Que era Había uno de control remoto Que traía Tommy Y este traía a Carlitos De cuando salió la película Uno de Rugrats No es la de París ¿Verdad? Esa es otra No, esa es otra A mí me gustaba Bueno, las tres Pero la tres ya estaba muy triste ¿Te acuerdas? ¿Cuál tres? Había una donde los Rugrats Se juntaron con los Thornberries ¡Ah, sí! Pero güey Estaba bien triste De que se iban a morir los niños En una En el mar ¿No te acuerdas? Es que sabes que yo Como que Veía mucho Barbie Entonces como que No tengo mucha memoria De esas cosas Bueno Las de Rugrats Eran muy tristes O sea En la uno ¿Cómo? Sí En la uno Tommy iba a sacrificar A su hermanito Con los lobos O los changos Sí, sí Estaba bien feo Estaba muy densa O sea Como que hacían una pesadilla O sea Que es una película Que hicieron Para que los niños Los hermanitos mayores Aceptaran a los hermanitos menores Pero estaba muy densa ¿Cómo se llamaba su hermanito? Deal Aparte era Era un niño prematuro ¿Verdad? No me acuerdo de eso Sí, porque me acuerdo que Venía como en una bolsita Cuando nació Y de ahí Tommy lo conoció O algo así ponían O sea Los casimeritos De ahí se robaron Y la dos También estaba bien triste Porque era Bueno No estaba triste la película Era como más divertida Pero Me acuerdo que Había Carlitos Estaban todos bailando Con sus mamás Y Carlitos no tenía mamá Entonces Esa escena Esta de que Y en la tres Van en un submarino Y se están quedando Sin aire O sea Verdaderamente Los escritores Porque Güey Rugrats La serie Era lo más ameno Lo más tranquilo De que hacían una aventura De ir por unas paletas A la cocina Y era la aventura Acá verdaderamente Estaban en la jungla Arriesgando su vida Por la película ¿Y por qué no vi la tres? Es que no No fue tan conocida Tal vez viste el póster De los Turnberries Pero eran juntos ¿Te acuerdas? Sí, 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 obvio Que era la familia Esa del Safari Ajá Que era Lisa Elisa Elisa Turnberry Que estaba Con unos frenotes Así Ahí me encantaban Era muy fan Pues yo la neta Siento que Tuve una infancia Muy diferente a ti Porque Fui hija única Hasta los siete años Entonces Gracias a la vida Nunca había escuchado Alguien que tuviera hermanos Decir Fui hija única Hasta que nació Este pelado Me encanta Presumir eso O sea Yo nunca digo Fui hijo único Hasta los cuatro Yo sí A mí me encanta Presumirlo Pero es que ¿Sabes por qué? Porque como era la única niña De las dos familias Pues güey Todo era para mí Todos los sueldos Se concentraban en mi persona Eso estaba bien precioso Entonces estaba padre Porque aquí Pues sí había muchos juguetes Como que había falta sentimental Y parental de todos Pero mira Los juguetes no faltaban Eso está cañón A mí me tocó ser El Más grande de una familia Ajá Y el más chiquito de otra Ah no Entonces era como que El consentido por los dos lados Yo era la matriarca De los dos lados Yo era la reina Hoy comienza El matriarcado Sí güey Ay Extraño a Nairobi Ay Ah es que tú ya no viste Otra serie Es verdad Hay otra de Manolo Caro Que se llama Alguien Sí vi otras series No no pero donde salga ella Ajá Pero no sé Es muy buena Muy buena actriz Bueno Entonces Y vamos a hablar de Cuando te sientes perdido en la vida Ahorita ¿Cómo te sientes? Creo que Me voy Conociendo Ajá Todo el tiempo No sé si sea normal güey De que todo el tiempo estoy de que A ver Hoy qué va a pasar Y qué está pasando este año O sea Nunca Realmente nunca sé Hacia dónde voy Y eso Me gusta pero me asusta Me gusta Pero ¿Quién la mandó? No me acuerdo Me suena ¿Por qué me hace esa canción? Sí la tiene que cantar O sea Ni de pedo yo la inventé No creo que Ni de pedo yo la inventé Estos son los momentos De Debrayada A las 3 de la mañana Pero Me siento Contento Como que ya Estoy en un punto Donde sé qué cosas sí Qué cosas no Ok Encuentras patrones De la vida En el sentido de que No por las personas Y no juzgas No juzgo a las personas Pero sé que ciertos comportamientos Llevan a ciertas cosas Ciertas acciones Llevan a ciertas consecuencias Sé qué cosas son Pérdida de tiempo Qué cosas no Pero también hay muchas cosas Que sé que No tengo mi control Pero La lucha es más No por controlarlas Sino por estar en paz Con ellas ¿Tú cómo te sientes? Es que Creo que Sigo un poco perdida Como que este año Me he retado yo misma A salir de todas mis zonas De confort posibles Entonces Estoy experimentando Muchas cosas nuevas Que no había hecho Y siento que eso Me tiene en el limbo De No sé si va a funcionar Y no sé si la estoy regando Entonces Hay momentos Donde me entra Esta angustia Güey De No No Ni siquiera sé Si se define Como perdida Como tal Pero esta angustia Que te agarra en las noches De güey Y si la estoy cagando Y si mejor me agarro a la cuerda Que siempre conozco En lugar de agarrar esta Entonces siento que Mis ataques de ansiedad Han bajado en las noches A partir de que empezó el año Porque he estado manifestando De verdad O sea yo solita me propuse Y manifestar No tiene nada que ver Con lo esotérico No tiene nada que ver Con brujería Es simplemente mentalizarte A que las cosas Van a ir Como tú quieres Y visualizar Tus objetivos Y resultados Es muy importante Yo Yo nunca he practicado He practicado manifestar Pero No del lado Como dices Mágico Sino del lado De que güey Sé Que las palabras Que digo Son muy poderosas Porque tu cerebro Se programa Con lo que dices Y con lo que piensas Y con lo que estás viendo Entonces Estar viendo Puras noticias malas Te va a hacer sentir mal Estar juntándote Con gente Que te va a sentir mal Pues Te va a sentir triste O sea No se trata de algo mágico Simplemente son Acciones y palabras Que tú también puedes generar Que te afectan o no Entonces siento que Esa Esa como nueva rutina Que agarra antes de dormir Ahora antes de dormir Yo siempre me persino O sea Aunque no soy la persona Más religiosa del universo Para mí sí es importante Como tener Esta bendición espiritual Antes de dormirme Y ahora Me pongo como a manifestar Con una Frasecita chiquita Que yo fui adaptando De algo que vi en TikTok Que era más como para Irme mentalizando Ir visualizando Los logros Que yo quiero alcanzar Y ya sé que va a sonar Cliché Y les juro que no es magia No es nada Pero Se ha estado Ha estado pasando Poco a poco Todo lo que he estado Viendo en mi mente Entonces siento que eso Me ha dado mucha paz Y que ahorita Ya no me siento Tan perdida Como a principio de año O como todo el año pasado Que de verdad Ahí sí Yo me sentía En el arca Flotando en el mar Y a veces No lo aceptamos O no lo vemos Cuando está pasando Porque estamos como En modo de supervivencia Y aparte Siento que también Es difícil aceptar Y además A veces No nos conviene Aceptar A veces Si no tenemos Una solución Decir estoy jodido Me va a hacer Sentir jodido Va a ser realidad De que todo lo que Entonces creo que Es mejor como A veces aguantar vara A veces Si un poquito loco Y decir Güey Van a salir las cosas bien Y cuando ya estás bien Aprender a apreciarlo Porque En mi caso Como los ataques de pánico Simplemente son Cuando me acuerdo Que me voy a morir Y es de que O sea Empiezo a respirar En serio Y ya no puedo dormir Y digo Como ya no voy a poder dormir Prefiero ver tele Hasta que me quede dormido ¿Tú todavía tienes problemas Para dormir? Yo sé que para ti Es algo muy grande El dormir Tengo un sueño muy frágil Pero es Pero Si llega a mi mente De que Güey Todo se va a acabar Es de que Ya no puedo Ya voy a ver Una serie feliz Hasta que me quede dormido Pero O sea hasta que te gane El cansancio Literalmente Pero eso siempre O sea No sé ¿Ya he contado esto? No sé O sea Desde chiquito A los Sí contabas tu miedo A la muerte Eso sí lo sabemos O sea de que A los Tres, cuatro años Me di cuenta Que mi bisabuela Estaba viejita Ajá Y le pregunté a mis papás De que Entonces se va a morir Y mis papás De que sí Pero es normal No pasa nada Te puedes ir al cielo No sé qué Y yo ¿Y ustedes? Y de que sí Pero es normal Nos vamos a ir al cielo ¿Y yo? No ¿Sabes de qué? A la bestia Uy estás hablando Se me está acelerando el corazón Perdón, perdón Me estás hablando la ansiedad Lo siento Estoy agarrando esto de terapia En vez de Ayudarles a ustedes A que se sientan mejor Y entretenerlos Lo siento Pero Creo que Ese pensamiento También me ayuda A decir Debo ser más amable conmigo Tengo que ir Por lo que realmente quiero Y no por lo que siento Que debería de hacer O sea Si es un recordatorio de Güey Date Porque esto se acaba Y Ama güey Y Disfruta a la gente Y diles que los estás disfrutando Porque La neta Para eso es para lo único Que sirve Tener ese pánico De que me voy a morir Un día güey Para Para disfrutar más Y acelerar más Sí, para sentirte más presente En el momento Exacto Y Mis mañanas Esto ya se volvió más Como una plática De nuestras rutinas Pero mis mañanas Bueno, pero son rutinas Para no sentirte perdido O sea, cuando sientes Que todo está La **** ¿Para dónde? Claro Cuando Despierto Y tuve pesadillas O Pensamientos negativos Que a veces Ni siquiera estás consciente Todavía y ya están ahí Así de que Lo primero que hago Antes de abrir los ojos Desde que Gracias por esto Gracias por esto Gracias por esto No se lo estoy diciendo a nadie No, no, no A ti mismo Pero a la vida De que gracias por esto Y decir gracias por esto Es al Cuando agradeces Es que ya lo tienes No es gracias por lo que va a venir Es gracias por lo que ya tengo Pero bueno También creo que Parte de No sentirme Perdido Algo que ayuda A un mapa Obviamente es todo esto Del amor Pero pues como humanos Capitalistas Una guía Para no estar perdido También es de que Amar lo que haces Siento que Es también Ponerte metas Las metas Y Ni siquiera a corto plazo Porque luego está Toda esta gente Que dice como Haz las cosas a corto plazo Para que no se te haga largo No güey El tener sueños Y tener aspiraciones También te mantiene fuera Del flote De estar perdido Necesitas las dos cosas Porque agarras como Un rumbo Se los dice una persona Que es como O sea a mi Las metas a corto plazo Las hago fácil Pero los sueños Son los que me mantienen aquí Porque es lo que me mantiene Cada mañana A decir Güey Todavía vale la pena Seguir aquí Para alcanzar esto Entonces Siento que eso es lo que No me mantiene perdida O sea cuando Empiezo a pensar En el futuro Güey Ni siquiera cercano Simplemente en el futuro Como que me vuelvo a agarrar De la De la liguita Y es como Ok Vamos por el camino otra vez Claro ¿Cuándo sientes Que te empiezas a perder? ¿Hay un momento De tu vida en específico Que dijeras tú Güey Estoy spiraling Out of control O Siento que todos Tenemos ese de Güey Madres Yo en licuadora Cada cierto tiempo Por ejemplo A lo que me dedico Es algo que no es Constante todo el tiempo Y siempre tengo que estar Haciendo más cosas Y creo que es No darme crédito No Aceptar que He construido Algo Y eso Me genera Ansiedad Pero Antes no pensaba así Antes era como Muy rápido todo Y ahora es de que Son cosas Y te lo estaba diciendo Hace rato en la cena De que Me siento el Más Suertudo Y ya sé que hay factores Que no tienen que ver Con la suerte Y hasta en mi libro Dije que la suerte Aunque no le dé el crédito Siempre Pero La suerte Sentirla es Como Apreciar Las cosas Y decir La suerte es algo Que no tengo el control Pero aún así Puede llegar Y Te decía ¿Cuáles son las probabilidades De que me dedique A lo que me dedico Que haya gente Ahorita Escuchándome Y que A diez personas Algo que dije Hace cinco años O algo que estoy diciendo Ahorita Les sirva Y que eso a mí me dé Como una Como una vocación O como Un camino en la vida Que no se trata de mí Se trata de ustedes O se trata de ellos De que Tal vez tuvieron un día De la chingada O no saben qué hacer Y escuchar de que Ah, ese vato También anda valiendo queso O Ese vato una vez No tenía Papel En el baño Y Que se les olvide Un rato Que la están pasando mal Antes no lo veía así Antes era como Mucho de Quiero hacer videos Bla, bla, bla Pero ahora es como Sí siento que es Lo que te decía también De que Güey Aunque suene muy cliché Es como un superpoder Y también es una responsabilidad Que Obviamente a veces Hay momentos Donde no está chido Que te adjudiquen De que Educa a mis hijos No digas estas cosas Piensa como yo Y sí, hay cosas negativas Pero lo positivo Es de que Neta Siento una vibra Bien chida Con la gente Que me encuentro Con la gente Que nos ve Y tú también lo has visto De que Se te acerca gente Con la mejor Vibra Que Nos desea el bien Y que nosotros Les deseamos el bien O sea Genuinamente A veces me meto A la isla vinchortiana Y es de que No manchen Les deseo que Encuentren amor Les deseo que Encuentren un trabajo Que les guste O que salgan De ese bachecito En el que se sienten Y tal vez Es como un mensaje Al universo Porque es mucha gente En la isla Pero Le está llegando A una persona Y si le llega A la persona En el momento indicado Ya está sirviendo De algo Y Que este trabajo No existiera Y ahora exista Y me haya tocado A mí Por O por Por suertudo O por lo que sea No sé Es como No es un camino Definido Pero es un camino Que agradezco Sí Pero algo que le decía Héctor Es que Es su constancia La que también Lo tiene aquí Porque No te das el crédito Que Que te mereces Tú mismo Tú persona O sea Son 15 años Héctor De estarte Mientras Muchos de nosotros Estábamos haciendo Otras cosas O sea A veces Tú me dices Así como Pues sí Esto fue suerte O bueno Esto pasó por esto Pero no Todo Lo que sembraste Al principio Todo Todo lo que está pasando En este momento Es fruto de todo Lo que venimos arrastrando Desde atrás Entonces Sí La suerte Obviamente Juega un factor importante Pero al final del día Es la persona Y la constancia De lo que haces Todos los días Y de decir Pues hoy me fue mal Pues mañana me va a ir chido O al ratito me va a ir mejor Claro O sea Ha habido momentos Donde digo Que no tengo vistas ¿Qué voy a comer? Pero me acuerdo De esos momentos El Héctor del presente Se acuerda De Héctor del pasado Que estaba Angustiado Estresado Perdido Y digo Como que De alguna manera Este Siempre ha encontrado Que hacer O sea El miedo A veces Se ayuda Pero creo que Con el tiempo Hay que irnos Deshaciendo de él Y creo que Cuando me siento perdido Me calma Pensar en No sé Si esto va a sonar mal O negativo O triste Pero pensar en El Héctor del pasado Que estaba Demasiado estresado Que no sabía Qué hacer con su vida Y pensar Si ese vato pudo Yo creo que yo también Puedo Porque sé más cosas Que él Y Buscar ser más amable Con nuestros dios Del pasado Tú cuando Sientes Que encuentras La luz Siempre he sido Una persona muy Iba a decir Positiva Pero no es cierto Soy la persona Más negativa Del universo Aunque no lo crean Pero es que Tu mecanismo De defensa Es buenísimo Porque Puedes decir Las cosas Más negativas O sea Claudia me ha dicho Una infinidad De veces De que Que me van a atropellar O sea De verdad Soy la persona Más negativa Del universo Pero Lo dices De una manera Que Como lo dices Gracioso Las cosas malas Como sarcástica No sé No Es como Como si desafiara La vida Riendome Sí Así como Si te vas por esa calle Te van a morder unos perros Pero El que lo digas así Hace que se me quite el miedo Y a veces decir esas cosas De manera graciosa Y los psicólogos Nos podrán decir Si está bien o mal Allá en casita Y en los comentarios Pero yo siento Que de alguna manera Ayuda a decir Las cosas en voz alta Claro Por ejemplo Cuando yo doy conferencias Me pongo muy nervioso Todavía Pero claro Siempre Se me revuelve el estómago Tiemblo Pero cuando me subo Digo Oigan estoy nervioso Para que sepan Y Como que eso ayuda Que se quite Sí claro Entonces siento que eso Que haces Aunque a veces Son miedos irracionales Así como Demasiado extremos De que Esa estrella es un meteorito O sea nos íbamos a subir Al avión Y yo de que Imagínate que se cae Y Héctor ¿Por qué estás diciendo eso? Y yo Imagínate que se cae O sea sí Siento que soy una persona Que tiene un humor Bastante negro Ese es mi problema Como que mi manera ¿Cómo se dice? Mecanismo Sí el mecanismo de defensa Para mí Es reírme De la tragedia Que no va a pasar Siento que yo soy muy sarcástica Porque desde chiquita Siempre he tenido que ser Muy adulta Siempre he tenido que tomar Decisiones No voy a decir Decisiones Precipitadas Que cambiaran el rumbo De mi vida No Pero siempre me crié Rodeada de muchos adultos Entonces Mis decisiones Siempre fueron basadas En hechos De lo que yo veía En mi casa De personas adultas Entonces siento Que mi manera De sentir Que estoy llegando A la luz Es siempre decir Güey Tú ya tocaste fondo Carnal Mi abuelita siempre me decía Del suelo no pasas Y esa es mi mentalidad Claudia ya Del suelo no vas a pasar Y por ejemplo Tú te Cuando estabas chiquita Te sentías más madura Que la gente de tu edad Sí Y Nadie me exigía Esa madura O sea Gracias a la vida Yo fui muy privilegiada Y nunca Yo sé que Hay personas y circunstancias En las que tienen que madurar Porque la vida se los exige Yo no Entonces como que siempre Siempre tuve la libertad Pero siempre fui una señorcita Por dentro Entonces Pero ¿Crees que lo que te hizo madurar Fueron circunstancias Como de tu familia De la escuela Y así? Mucho Yo siento que En ese sentido Me tocó lo opuesto O sea Como que De chiquito Me protegieron Demasiado Que no sabía Nada De la vida O sea Yo creo que creí en Santa Como hasta la secundaria O sea Pero creer Creer Porque yo me hacía Porque mis papás Me dijeron No yo Genuinamente El que no crea en Santa Ya no le llegan regalos Y yo aquí Creyentes somos Creyentes somos Yo a los 11 años Todavía dejaba galletitas Con leche Y la cámara prendida Para atraparlo Yo iba a ser el primer niño Que atrapara a Santa O sea Ya estaba peludo Yo jugaba con Pokémon Con juguetes Yo también jugaba con Barbies Hasta los 15 wey Bueno hasta los 12 Un día No me acuerdo Si unos primos Alguien entró a mi cuarto Y yo Charmander Quédate aquí O sea Real Si sabía que era inmaduro O me daba pena Pero Cuando me enfrenté Al mundo real Que Aunque si era muy inmaduro Me salí de mis casas De la casa de mis papás Chiquito Pero a la vez Era como Un niñote Allá afuera Sigue siendo un niñote Ajá Exacto No sé si es bueno o malo No si es bueno Pero O sea todo esto que tienes Me encanta porque Todo el tiempo te estás consintiendo wey Eso me encanta de ti Pues es que Eso te lo envidio Y yo sé que el Héctor chiquito no sufrió O sea no es una historia de Yo no tenía juguetes Y por eso tengo muchos No Así empezó el podcast Sí o sea Yo diciendo Me traían cosas de la paca De que no 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 O sea el vato la neta Héctor se la ha pelado Le va chido Se puede dar todos De gustitos wey Y lo hace wey Y le gusta Y creo que también Creo que es Tengo que decir algo De finanzas Pero es más barato Tener feliz a tu niño interior Que tu adulto wey Ay sí Los adultos gastan mucho En Igual no sirven Pero son más caras O sea muchos adultos Me incluyo Gastamos a veces en cosas Como para Impresionar a los demás Que ya no lo hago Pero Antes sí era como Gastaba en cosas Para impresionar a los demás Y Era mucho más costoso Que Tener un Pokémon Que nadie sabía Que tenía En mi cuarto Creo que Tener feliz a tu niño interior Puede ser bastante económico No sé Ay yo ya pensando Si me voy a comprar No pero es que Todo lo de piñas Está bien caro Tenemos que ir A comprarles Regalos a nuestros niños Interiores Pero yo tuve todo Pero no quieres una nueva Barbie Sí ¿Qué estabas pensando En comprar ahorita Y vas a decir O sea es que Yo tuve todo Es que hace rato Que vi los juguetes Yo le dije a Héctor De que Ay wey Pues si tú vas a sacar Tus juguetes Yo también me voy a traer Mis Barbies Pero yo ni siquiera sé Si todavía tengo Barbies Porque mi mamá las tiró Creo Y ni modo de robárselas A mi sobrina Porque no me van a gustar No Siento que lo único De lo que siempre me traumé Y lo voy a decir públicamente Porque es Un hueco que tengo en el corazón A ver No que Santa no me lo llenara Simplemente se me olvidaba Escribirlo en la cartita Y luego lo volví a ver Y yo Pinche wey Se me olvidó Tú no lo escribías No O sea se me olvidaba Pero ya cuando lo veía Otra vez en la tele O sea de todos los juguetes Que me traían Yo decía Pues se me olvidó eso ¿Qué era? El micrornito Yo estaba pensando lo mismo Nunca jamás Tuve el micrornito Y ese es Mi Mi regret De toda la vida De wey Nunca tuve el micrornito Lo vamos a buscar Entonces No el Easy Bake El micrornito Palabra de villancico No sé cómo se les dice Palabra de Villa Alegría Palabra de Villa Alegría Entonces sí Vamos a ir en búsqueda de juguetes Sí Ah y mi muñeca Anastasia Que me robaron Que tampoco la Esa sí no la vas a recuperar Pero esa sí no creo A lo mejor en Ebay Wey Tuve un momento muy oscuro Nos estamos saliendo del tema Pero X Pero tuve un momento muy oscuro En estos meses pasados Ya se me quitó Pero duré como un mes Metiéndome a Ebay A pelearme Con gringos Por Pokémon De los de cuando estaba chiquito Que costaban de qué 50 pesos un Pokémon ¿Y cuánto te lo están dando ahorita? No como a 100 Igual Ah Pero estaba en esas como que Subastas En subastas Y yo Faltan 5 minutos Aquí es cuando tengo que poner el click Y me lo ganaba Así de pinche gringo Aparte a mí me costó O sea Me costaba más el envío Que el Pokémon Pregunta Cuando haces esas subastas No te cobran hasta que ganas Sí Pero hubo una que gané Y luego me di cuenta Que solo era la cajita Y no traía el Pokémon Y yo Pues demándame perra Son 9 dólares Que no vas a ver ¿Cómo que solo la cajita? Yo gané la subasta Pensando que traía Los Pokémon adentro De hecho De hecho por ahí Tengo uno parecido Pero no sé si Estaba subastando La pelada La pura caja Sola La pura caja Pero era una caja Que tú abrías Ya sé Ya sé Puedo explicarlo Había Poli Pocket De Pokémon No sabía Entonces tú abrías La cajita De Poli Pocket Pero en vez de que viniera La casita Venía un bosque Y venía un gimnasio Pokémon Y venían Pokémoncitos Pero Esta pelada Me la estaba vendiendo Sin nada Nada más La tierra Así de que el bosque Entonces dije No pues gané la subasta Pero porque nadie la quería No trae Pokémon Entonces Me empezó a mandar mensajes De que Te voy a tener que reportar Y yo pues reportame Pues a otro perfil Que venga Que venga la policía Al Peligroso México Por tus nueve dólares A ver si ¿Qué hacen? Te cancelan la cuenta Nada más Y abres otra Abro otra A ganar Pokémon Por otro lado Yo me las voy a arreglar Pero Me andaba vendiendo Una Poli Pocket Sin Poli Pocket No Fíjate que Las Poli Pocket Siento que es algo Que me ayudaría Dejar de estar perdida En la vida Porque es un hueco Que tampoco llene No Insisto Todos mis huecos De juguetes No fue porque yo no quisiera Es porque se me olvidaba Pedirlos Era una persona Tan materialista Que pedía tantas Barbies Hice tan rico a Barbie Que no me acordaba De otras cosas Que emoción Que emoción la película De Barbie Estoy muy emocionado Mi favorito Es la del Cascanueces Siempre va a ser la del Cascanueces ¿Y cuál es la de? Soy como tú Soy como tú Es la de Barbie En el lago de los sismes Eso ya salió Cuando estabas peluda Y que tiene Ya sé Yo juzgándote Y yo contándote Lo que pasó hace un mes Con mis Pokémon Güey High School Musical High School Musical Salió cuando yo Ya mira Estaba más allá Del bien y del mal No Estábamos en prepa Tengo que decirlo Y todavía le lloro Igual que el mismo día Yo también Hoy salí a correr Con High School Musical 2 No manches Neta Claro Esas son las cosas Que nos mantienen Sin estar perdidos En la vida Siento que Ya sé que nos salimos Mucho del tema Pero viene algo A relación de lo que Estamos hablando Siento que esos pedacitos De lo que viviste antes Te mantienen conectado A lo que va a pasar después Güey O sea Esa es como tu cuerdita Que te mantiene Sin caer al abismo Hace Justo lo que acabas de decir Es súper importante Porque hace unos días Estaba hablando Con unos amigos Y uno de ellos Dijo de que Mi mamá Estuvo muy fuerte Pero dijo No obviamente No voy a decir nombres Pero dijo Mi mamá No tuvo propósito En la vida Más que ser mamá Y ya nos fuimos todos Y ya no sabe qué hacer Y yo de que ¿Y qué hobbies tiene? O de que es fan Y pensé de que Ahorita la raza Que está en sus 20s Y en sus 30s Que es súper fan de algo Esa es una gran cuerda De la que te puedes tomar Porque cuando me he sentido Perdido O he visto gente perdida Es porque no admira nada Porque no Sí No aspira a nada No nada de nada De nada Ni siquiera tiene que ser Algo que tú tienes que lograr Pero estar ahí Haciendo fila Por boletos De Justin Bieber O de Harry Styles O queriendo un Pokémon Que se va a acabar Que ir a perseguir A Jamie Column Hasta donde tenga Que ir por él O ir a perseguir A Conociendo Rusia Como tenga Que llegar Pero estar En primera fila Eso Me da vida Güey Me da vida Y antes creo que No lo entendía Y ahora lo entiendo Ser fan de algo Ser fan de alguien Te da vida Güey Te da propósito Te da metas Porque yo sé Que en unos años Vamos a estar en el 2020 Pop Tour Ay ojalá Le traigan al Harry Como a la Belinda Que sale de la nada Viendo a la Belinda Y a Elisha Güey Amamos Eso nos va a tocar A mí de verdad Y ya sé que me van a juzgar Y no me importa Todo el año pasado Lo único que me mantuvo A flote Fue saber Que iba a ver A Harry Styles Y el día que pasó Güey Güey Fue el mejor día De mi p*** O sea De verdad Si tú llegas Y en una entrevista De trabajo Me dicen ¿Cuál es el mejor día De tu vida? El día que viajas Restos De verdad O sea De verdad Y me dio gusto Me hubiera gustado Compartirlo contigo Pero sé que No había manera Voy a sonar Muy fea Y no quiero decir No, ya sé que vas a decir No importa No te hubiera pelado Que no te quiera Pero realmente No me hubiera dado cuenta Yo sé Porque yo Mira Invitamos un amigo Mira El amigo era la pared Y yo Pero todas Todas las que estábamos ahí Es que A mí me tocó estar En mi travesía Por Güey Por los siete mares Ya no me acuerdo Ni en qué país estabas Güey Para los que no saben El año pasado Me tocó Una aventura En la que Tenía que ir a cada país Contra el que jugara México Entonces Primero fui a Polonia A ver el juego contra Polonia Luego fui Argentina A ver el juego contra Argentina Ahí sí me dio miedo Pero Mis respetos y felicidades Y luego Qué padre Si te hubieras quedado Cuando ganaron Porque fue de que Paro nacional O sea Yo sé Y aparte conociendo Rusia Mateito Ahí andaba Rusito estaba entre la música Me hubiera tomado una selfie Lo hubiera cortado un mecho Ni lo clonaba Para que cantara aquí en mi cuarto Pero Güey Yo le cortaba un mechón Y luego no sé cuál sea el proceso Pero tú Prestas tu vientre Claro Y ahí que nazca Claro El rusito Estoy harta de ti Porque lo tuviste al lado de ti Y lo único que pudiste hacer Fue un sonido de perro En el Miren Guit Te regalamos un Miren Guit Para que lo conocieras Yo sé No hablaste nada Me dijo Me dijo que venía muy bien vestido Sí pero tú no le contestaste Mira ya no vamos a hablar de esto Estoy Ya estoy harto Aparte después estuve muy cerca de él Y tampoco pude hacer Me robé las canciones La lista de canciones Es que de verdad O sea Yo un día voy a subir todos esos videos Para que vean que Héctor está igual de enfermo fanático que yo Y eso Es algo que acabo de descubrir Y me encanta Que te da vida Porque El año pasado Fui a más conciertos Yo creo que en casi toda mi vida No pero seguiste ese pelado A otros países No y también Vi al Harry Vi a John Mayer Vi a The Weeknd Vi a Vista Coldplay Vi a Coldplay Vi a Dua Lipa dos veces Dua Lipa Verdaderamente atravesaste mares Por ver a Dula Pip Y no me arrepiento nada Dula Pip Yo no le tenía fe Y la amo Que También vi a Pandora y Flans Y este año También vi a ¿Tú ves cuando le picó el culo a la otra? Es que salió un videito Que le hacía así ¿Pandora y Flans? Sí pero eran como las de Pandora O sea como que de broma Le hacían el culillo Y la vieja Es que son muy juguetonas Y salió como más agudo El gritito Y el año pasado No pude ver a Jorge Drexler Pero este sí Y el año pasado Ya se tan gana No Bueno O sea Harta me tienes Ya sé Uy fue el que perdiste De ser tan gana que yo De que Héctor ¿Dónde está tu boleto? Y él es que lo perdí Cuando se tan gana dijo De que bueno Ya estuve en el Flow Pero les voy a dar un concierto gratis Para todos los que tengan El boleto del Flow Pero eso fue hace como dos años ¿No? Sí ¿Sí? Sí hace un año Y tuve que No sé dónde está ahí yo Vi a Keri Perry Me dio mucho miedo Ay sí Está muy raro En su residencia de Las Vegas Hay que ir a ver a Adele Dicen que está demasiado padre ¿No? Ay no O sea si te lo compro No vamos Ah sí Si me lo compro Sí O sea Gratis hasta las cachetadas Bueno a ver De algo estabas hablando Antes de todo esto O sea De que si el fanatismo Te mantiene Ser fans es importante Pero no solo ser fans De gente que canta Sino a lo que sea Que tú te dediques Yo recomiendo Que admires a alguien Y no digo que le copies Pero que si puedas Tener guías En tu camino Mentores Y gente con la que puedas Platicar Sobre los temas Que a ti te gustan Yo admiro mucho A mi mamá Por ejemplo Aunque suene cliché Y admiro mucho a Héctor Aunque no hablemos así Súper profundo De todo en la vida Claro que sí Sí Pero la gente Pero la gente De pensar que debrayamos El universo Y estamos ¿Ya viste este ticto? Sí claro Hector y yo ¿Saben quiénes somos? Es de que Ni me pedo Te vas a cobrar el cheesecake No, peor o peor O sea Realmente por los neuronales Hasta que tenemos Que prender el micrófono Somos los perritos De ticto De Le he mandado Un chingo ¿Te acuerdas? Cosas que ni tienes Había uno Que éramos nosotros Estaban los perritos Y decía De que Mi amigo y yo bailando Cuando los homies Vengan por nosotros Porque ellos Solo comen cerebro Oye El año pasado También vi a Kenya Oz A Sebastián Yatra ¿Yo por qué no sabía Que habías visto a Kenya Oz? Yo sí soy medio Kenini La neta Yo también Se dice Kenini Kenini es tu patrona Panini No Kenia Oz Tu patrona ¿Por qué tu patrona? Así dice Esa no era guajardo Así dice la chaviza ¿Eh? Esa no era guajardo Ah, no sé Pues hay muchas empresas Puede haber muchas patronas No, bueno Porque me dice La patrona de Villa Alegría Se sabe Ah, sí Sí, porque tú eres el rey El rey Julián de Madagascar Ya sé cómo se llama Eso fue otro capítulo No, sí, pero Ahorita mi mononeurona El perrito agarró Y dijo De aquí De aquí rey Julián Bueno, sí Somos esos dos perritos blancos Que están por todo TikTok Yo creo que una manera De no sentirnos perdidos Es tratando de Como ayudar a los demás Y no ayudar de Como dicen en el catecismo Pero Sí, de que ayuda al prójimo No Simplemente siento que a veces El hecho de conectar con alguien más Te ayuda a ti Y lo ayuda a esa persona Sí, estar ahí para los demás Sabes que me gusta mucho De este nuevo reto Que es grabar videos Y estoy Supongo que tú ya Lo llevas experimentando Desde hace mucho Que hay mucha gente Que de verdad Me manda mensajes Como si nos conociéramos De toda la vida Y me da la oportunidad De conectar Inclusive Sin conocernos Claro Entonces Yo sé que cada pedacito De vida Que me echan ustedes En los mensajes Lo valoro un montón Y más porque a veces Me mandan unas cosas Tan bonitas Que digo yo Güey Si todos nos viéramos Con los ojos Con los que nos ven Otras personas O las perspectivas A lo mejor no deberíamos Estar tan perdidos En el mundo Claro Sí, creo que También como que Leer a los benchortianos Me da un chingo de seguridad Tengo una caja Ay güey Me dio mucho sentimiento Ya Sí Es que Tengo una caja Ahí de cartas Que me han dado Y cuando me siento Así hundido Los leo Y digo ¿Cómo ¿Cómo alguien Puede pensar eso En mí? Que eso es Mis inseguridades Y mi pedo Pero A la vez Qué suerte Sí Guau Gracias Qué bonito Un besito en la cabecita Y en todo su cuerpo A todos ustedes Ay Bueno Bueno en el brazo Cada quien En el brazo Es que saben que Yo soy muy famosa Por decir besito en la cabecita Y hay mucha gente Que siempre me dice Ahora me pone Besito en la cabecita Sí bien buenos Depravados Que piensan otra cosa Pero yo siempre digo Besito en la cabecita Creo que También Nos vamos a sentir perdidos Cuando estemos haciendo Cosas nuevas Y creo que Tanto a ti Como a mí Nos ha tocado hacer cosas Que Nadie en nuestra familia Ha hecho O nadie De nuestros amigos Ha hecho Y eso Nos puede hacer sentir Solos O perdidos Pero pues A mí me gusta Cambiar la palabra Perdido Porque estoy Explorando De que Güey No estás perdido Estás explorando Cosas nuevas Claro que no sabes Para dónde vas Porque es un territorio Nuevo Y tú lo estás Descubriendo Y tú estás guiando Tu propio camino Tú lo estás Escribiendo tu historia Entonces Claro que te sientes Perdido Pero no es eso Es porque tú estás acá Tirando los matorrales Porque vas a abrir paso Para ti mismo Del futuro El romper patrones También te hace sentir Muy perdido Porque el romper patrones Es salirte del círculo Vicioso Que te atrapa Claro Y es Nadar en lo desconocido Claro Cuando pones un alto A personas Cuando pones límites Cuando sales de una relación Inclusive cuando te alejas De gente Sí O sacas a gente De tu vida Es como Como que las primeras horas O días No sé Estás como en el limbo De güey ¿Ahora qué? Es que estás súper acostumbrado A mí me pasa así de que Pero ya no me va a escribir O ya no va a pasar esto O ya no me va a contestar O ya no nos vamos a ver O ya no vamos a hablar Ya no tengo Ese estímulo De todos los días Que es así de que Ah es cierto Como que El estímulo puede ser negativo también Y estar súper acostumbrado A ese estímulo Que te hace sentir De cierta manera Que aunque sea negativa Sí Te acostumbras Y lo quieres Como quiera Te puedes hacer adicto A cosas negativas también Chale güey Es que todo eso describe Los últimos cuatro años De mi vida Donde te vuelves Adicta de verdad A lo malo güey Al riesgo güey A vivir en el En el peligro güey No sé cómo decirlo Como En el Sí como en el ojo Del huracán güey Es que si no te sientes aburrido Ajá O sea cuando llegué A un estado estable Con mi relación Me acuerdo que te decía De que es que güey Qué aburrido es tener novio Y algo que me dijiste Fue pues sí güey Porque estás acostumbrado A estarte peleando Con todo el mundo Pero esto no significa Que sea malo Esto es lo normal Y yo Y ahí dejé Al principio En mi relación güey Me sentía súper perdida Porque yo decía güey Es que esto yo nunca Lo he hecho con nadie De aquí para dónde Y luego Puedes estar en una relación feliz No estoy diciendo Que la tuya lo haya sido O sea No En el sentido de que No te quiero decir Que regreses con tu ex Ah no Y si lo estás viendo Ni voy a regresar contigo No 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 A eso me refiero No estoy Si fuiste feliz Yo te vi feliz Pero nunca tendría que regrese Con ese pelado A eso me refiero A eso me refiero A lo que voy Es que Puedes estar En un momento sano Feliz de tu relación Y que te llegue eso De que Estoy aburrido Voy a hacerla Voy a hacerla de pedodrama Porque Te acostumbras Y No sé A veces tal vez Hasta el inicio de una relación Puede ser rocoso Llegas a la paz Y en la paz Extrañas lo rocoso Es como cuando Vas subiendo un cerro Y son todas estas piedras Y montes Y luego llegas al plano Uy no Aquí nada más hay puro aire Exacto Puro viento Porque nos Nos gusta la mala vida Es eso Mi abuelita siempre tuvo mucha razón Te gusta la mala vida Pero Creo que hay como un balance también En no conformarnos Tenemos que seguir nuestro corazón Exacto Y la mala vida me ayudó a entender Lo que no quiero seguir repitiendo Entonces Hablando de repetir Tome mucha soda He estado eructando todo el capítulo Qué feo pelado Pero ¿Ya te sientes menos lleno? Sí Es que nos tomamos un date Hace mucho no lo hacíamos Sí De señorcitos Talks Si ves esto Patrocínanos porque te amamos El chiste es que Nos dimos el tiempo de un date Porque cuando grabamos capítulos Obviamente mantenemos nuestra amistad Fuera de cámaras Como todos saben Sí porque No somos como RuPaul De que nada de lo que Nada de lo que digas Si no está rodando la cámara Importa Sí no 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 O sea si ustedes se enteran De lo que decimos fuera de cámara No hombre Hacían libro Pero no El chiste es que fuimos a un date Y todo esto es para mí Muy sanador Porque el estar aquí Conectando energía con Héctor Fuera de cámara No porque seamos otras personas Cuando estamos en cámara Simplemente como que Puedo explayarme más A fondo Sobre mis sentimientos Que creo que la cámara No alcanzaría Para expresarlo Es como Me da paz Entonces por eso Ahí estando Llena de energía Muy bonito Pero comimos un ch*** Es que yo ando haciendo La fotosíntesis Y la fotosíntesis Me da mucha ambra Esperemos que la gente De marketing de Tox Vea esto Por dos razones Pero vamos a compartirles Antes de que se acabe el video Que pedimos Ok cuéntanos Que pediste tú esta noche Me gusta comenzar Con una sopa Pequeña Que es una taza Pero yo no me quejo Hay raza que dice Como tan chiquita Oye si estaba muy chiquita Pero este solo es el comienzo De una gran aventura Que se llama El menú de Tox Pedí la tlalpeña Que tiene poquito quesito Así Poquito Y con eso estoy Perfecto Luego Pedí el famoso Pollo relleno Que es como un pollito Adentro tiene Brócoli y queso Ok La clave del éxito Muchos platillos de Tox Son Las patatas canoa Ay si Yo no sé Que se llaman canoa Yo llevo años Pidiendo este secreto culinario Que son Para los que no saben Son unas papas Que tienen Forma de canoa Por eso el nombre Están como la lengüita así Pues si ¿Tú sabes hacerla de taquito? Claro No puedo El perrito Aparte porque Me acerco la cámara Como si eso me fuera a ayudar A hacer la lengua así Ok Pero Pedí ese platillo En medio trae una salsa verde Y una ensalada Que la neta Yo no soy muy fan De las ensaladas Que ya traen Como la La zanahoria rallada No 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 Como la salsita ¿Cómo se llama? La vinagreta Aderezo Odio odio Pero este si me gustó Y estuvo delicioso Y de postre Aunque fui criticado duramente Yo siempre pediré La gelatina De yogurt Y coco Aunque esta vez No tenía mermelada de fresa Que creo que la mermelada de fresa De Tox es muy buena Sí Pero esta vez No venía Me pusieron miel con limón Y no me quejo Traía granolita Antes no traía granola Y iba así Ah y pedí un té De manzanilla con menta Que se lo trajo Con caliente al señor Y lo tuvo que pedir otro ¿Tú qué pediste? Ay yo Aquí va el otro lado La moneda Pedimos un guacamolito Bastante chiquito Por cierto Pero estaba bien la porción La verdad Era como para dos muelitas Y que te siguiera quedando El huequito Claro Y luego me pedí Un sándwich mediterráneo Que estaba Pero una cosa Directo de Italia Dices tú O sea una cosa así grande Que tenía roast beef ¿Cómo se llama? El germen de De alfalfa Alfalfa Que la neta Ese no me gusta tanto Pero una de repente En herbívora En el camino Ya sabíamos Que íbamos a pedir Cada quien Y me comentó Que se lo iba a quitar Pero yo vi Que no le dio oportunidad De salir Te lo echaste Todo Y tiene un panecito De almendras Viste que tenía almendras Que estaba bien bueno Se me hace que es avena Sí Bueno no sé Yo no vi almendra De igual manera Ahorita lo vemos Y la papita canoa Que me hice un dip De mayonesa Como ya saben Que amo la mayonesa Con cazzo Y mira Y luego antes de acabarme Eso porque ya estaban cerrando Y Héctor luego No vamos a pedir postre Desde que yo le dije Lo que iba a pedir de postre Porque veníamos En el Uber Comentando Que íbamos a comer Salivando De que oye Que vas a pedir Para irnos adelantando Al capitalismo Como nos vamos a arreglar Y él dijo Voy a pedir una gelatina Y yo Para eso Yo me pedí Un cheesecake de fresas Pero estaba grandote Está bien bueno La neta Acá su señor agarró Un pedacito No mucho No casi nada Pero En algo Héctor tiene razón Yo siempre pido mucha comida Y no me la acabo Y esta No fue la excepción O sea La comida que nos trajimos Fue Unas papas extras Que pidió Héctor Canoa Yo quería más papas canoa En mi vida Pero le trajeron Todo el kilo De la bolsa Que encontraron Yo creo que eran Dos o tres papas Y yo me traje La mitad del sándwich Y la mitad del cheesecake Bien mañosita Así siempre he sido Pero eso no va Eso no va a pasar De mañana Sí porque acá El señor va a bajar Al rato como larva a comer Como larva Yo no Yo voy a mantener Mi fotosíntesis Hasta mañana Creo que llegó El momento del Ya estoy harto Ya estoy harto Gente que crea Los menús detox Que nos quitó La que era Sopa Sopa de frijol Con chorizo Queso panela Aguacate Y tortilla Era deliciosa Esa sopa Porque nos quitan Lo más delicioso Juntando Las legumbres Lo cremoso Del aguacate Lo tieso De la tortilla La carnita Del chorizo Y las Y lo saludable Del queso panela Lo fresco Del queso panela Y solo nos Queda la opción De pedir Una sapa De tortilla Que hey No tiene nada de malo Sigue siendo deliciosa Yo cené una hoy Pero Eso te hace igual A los demás Y yo quiero Que sobresalgas Tú quieres imponer Yo quiero que mi cena Sea diferente No quiero ir A la competencia No voy a decir nombres Ustedes saben Quienes son Pero Si yo voy a la competencia Voy a encontrar Lo mismo ¿Sabes qué? ¿Qué pasa si voy a la competencia? No voy a encontrar Esa sopa de frijoles Pero ahora tampoco La voy a encontrar contigo Ya estoy harto De que nos den cosas Y nos las quiten Que nos muestren La maravilla Famosamente La sopa de frijol Con chorizo Queso panela Aguacate Y tortilla Es el McRib De Tox Que viene y baja Pero no ha vuelto Ya estoy harto Señores Tox Señor Tox Dos puntos Creo que el señor Y la señora Tox Se han concentrado Mucho en En sus pláticas En las Ted Tox Preferiría Que se concentraran Más En su menú Pero bueno Esta agresión No va dirigida Al señor Y la señora Tox Ok Pero Si les va a caer la pedrada Estoy harta De que los restaurantes Quiten del menú El desayuno Que nos pongan A qué horas podemos O no Comer huevito Hoy que fui a Tox Una cadera revolucionaria Yo quería Unas enchiladas Que tienen huevito Adentro Con frijol afuera Y ya no estaban Porque eran parte Del desayuno Hasta la una de la tarde Como porque nos limitan A las personas A decir Tú solo puedes comer De ocho de la mañana A doce del día Huevo Y de ahí ya no existe La gallina para ti Estoy harta ¿Te acuerdas Que yo por esas enchiladas Hasta las presumí Y mira Así me hizo el señor Eso es una verdadera Traición Creo que Representa Represión La opresión Perdón Opresión Creo que representa Opresión Colonialismo Quieren imponer Sus horarios En En Mesopotamia No En Mesoamérica ¿Cuál es la Mesopotamia? No, no No sé en cuál De las dos estoy Pero Tengo derecho A pedir Waffles En la tarde Creo que Se está tratando De controlar A las masas Obligándonos Y haciendo También Que los granjeros Se levanten Más temprano La clase Trabajadora No puede Levantarse Tarde Porque el desayuno Es huevo Tocino Y hot cakes Se me hace una falta De respeto Que cualquier derivado Del huevo Ya no exista En mi menú Tampoco está El croissant De almendras Ya no existe Por eso Quiero felicitar A la cultura Japonesa Porque ellos Se preocupan Porque tu ramen Tenga un huevito duro Si quiero un huevo duro Si quiero un huevito Después Tarde Tengo que comer ramen Dime otro lugar Otra cultura Que respete al huevo De esta manera Aquí nos gusta mucho El huevo duro A mi También Es muy bueno Sabes que me encanta Aunque esto Famosamente No es por las mañanas Pero el huevito duro Que le quitan la yema La revuelven Con atún y mayonesa Y luego Lo regresan A donde pertenece Tienen un nombre Si si se cual es Que les ponen Como pimentón encima Es la cosa más deliciosa A mi me gusta El huevito así Con pura salecita Si a mi también Pero si tiene atún O sea Las personas Que hicieron este platillo Jugaron a ser dioses Y acertaron Porque dijeron Uniré a la gallina Con el bes Que va a pasar Una explosión De sabor Una explosión de sabor O vipara Y así es como se termina Nuestra clase de biología Del día de hoy Y este episodio también Bye Chau Chau